¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, hay una parte de un video que anda haciéndose viral del presidente Ernesto Castro que se le salió el chiquillo periquillo que lleva adentro, decían algunos. Escuchemos. Si estos hijos de puta no van a ganar, que no ganen en las urnas. Que no ganen en las urnas. Claro, ¿verdad que usted también se sorprendió? Bueno, yo también cuando escuché eso, yo dije Ah, cabrón, ¿qué pasó aquí? ¿Se le salió el chiquillo periquillo? ¿O qué onda con el prezi? Porque sí, es muy peculiar esta cosa. Pero realmente no es como anda en redes sociales. Los opositores, igual que las mismas mañas que tienen la gente troll de nuevas ideas que cortan los pedacitos y los sube para hacerse quedar mal. Porque son la misma maña. Yo me he fijado como los troles de nuevas ideas cortan pedacitos y luego los lanzan en redes sociales, pero cuando usted ya escucha un poco más no es como ellos estaban diciendo. Y lo mismo sus hermanos. Los troles de ARENA y el FMLN, igualitos. Por eso les digo que ambos, si vamos a llamar gorgojos, aquí hay gorgojos y gorgojos opositores. Es de todo. Le cuento cómo es la cosa. Pues viene el presidente Castro y él empieza a narrar cómo fue la candidatura de Bukele. Cómo llegó el momento épico donde toman la decisión y dicen ¿Sabes qué? Vamos a ir con Tocho Morocho. Cuenta que están en la sede del CD, valga la redundancia, y reciben la llamada. Y ahí es cuando les dicen, ¿saben qué? El CD está cancelado. Ahí es donde se da el contexto. Y lo que él está diciendo es las palabras que dijo el presidente Bukele. Veamos. Dejado que nosotros participáramos como partido político, como nuevas ideas. Por eso es que se tuvo que hacer la coalición con el CD. Y a las 7 de la noche, 4 o 5 horas antes de que venciera el plazo, cancelaron el CD. ¿Qué? Teníamos 5 horas. Era imposible. No podíamos competir. Nayib no podía competir. Y yo me acerco y le digo a Nayib que estamos a la par, reunidos. Y le digo, cancelaron el CD. Y me acuerdo que dejó de hablar y me dice, ¿cómo me? ¿Cancelaron el CD? Y le digo yo a la mesa, acaban de cancelar el CD. No es posible y comienzan a hacer llamadas y tribunal y todo. Y nosotros dicen, sí, ya estuvo, lo cancelaron. Y comenzamos. Caras tristes, comenzamos a decir de todo. Yo nunca voy a olvidar las palabras que dijo Nayib esa noche. Bueno, como decíamos, estamos en confianza. Este día dijo, esta noche dijo, arena ya tiene presidente. Ese día, arena ya tiene presidente. Porque dejaban, anulaban a Nayib. Nayib no iba a poder competir. Y nos dijo a los que estábamos ahí. Es que me da pena decírselo. Bueno, ustedes me están dando permiso. No, dice, nos dice. Yo no voy a permitir que estos hijos de tal por cual. Si estos hijos de puta nos van a ganar, que nos ganen en las urnas. Que nos ganen en las urnas. Pero no vamos a permitir que nos ganen de esta manera. Este es el contexto real. Ahora, muchos dicen. Ok, dicen. Pero fue correcto que el presidente de la asamblea legislativa. Deme un momento, deme un momento. Y fue una inyección de ánimo y de esperanza que nos dio allí. Y comenzamos a hacer llamadas. Y comenzamos a lograr. Y todo, en ese momento, una vez más, se configuró todo. Lo cual nosotros, una vez más, siempre hemos dicho. Y hemos identificado como la mano de Dios trabajando en este proyecto de país. En donde se configuró todo. Y logramos hacer una vez más una coalición. Y nosotros estuvimos. Con testigos, filmamos, subimos en redes sociales. A las once y media de la noche, nosotros estábamos firmando y sellando una nueva coalición. Gloria a Dios. Son de esas cosas que no puedes hacerlas con inteligencia. Bueno, ahí está. No sé por qué omitió decir que era con el partido gana. Pero parece ser que... Bueno, muchas cosas que te dejan en que pensar en todo esto. Pero este es el contexto de lo que dijo Ernesto Castro cuando menciona esas palabras ofensivas. Que no se las está diciendo a esta oposición. Estos opositores ni eso merecen ya. Pero bueno, la cuestión que esas son las palabras. Ahora, es aquí donde uno dice. ¿Es correcto o no lo que dijo él? Pues yo creo que tal vez lo único malo es que fue... Es que nuevas ideas, al igual que Mauricio Funes, como le estoy mostrando acá, están usando recursos del Estado para andar promocionando el partido. Como usted ve, este video es de la Asamblea Legislativa. Entonces, ocupan el aparataje del Estado para andar promocionando el partido de nuevas ideas. Igual como hacía la Alemania de Hitler. Igual como hacía Franco. Igual como hacían todos. Entonces, creo que eso no debe de ser. Así lo hacía Arena y el FMLN. El FMLN tenía su programa de Mauricio Funes, que lo financiaba con fondos públicos. Y yo creo que eso no era correcto hacer esas cosas. Y lo mismo Arena. Arena le tiraba el billete a TSS para que hablaran bien de ellos y usar todo ese aparataje a su favor. Y nuevas ideas vienen replicando lo mismo. Creo que eso es lo único malo que creo que tiene esto. Que están ocupando fondos públicos para promocionarse un partido político. Porque yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que... ¿Qué haría Nayib? Le pregunto a usted. ¿Qué hubiera dicho Nayib si de repente Portillo Cuadra hubiera dado un mítin en Estados Unidos y se hubiera ocupado la Asamblea Legislativa y todos los recursos públicos para transmitir un evento de arena? ¿Qué crees que hubiera dicho Nayib? Es que Nayib no se hubiera quedado callado, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, pero en este caso, pues sí se queda callado y no dice nada. A lo mejor él no se da cuenta de estas cosas. Y bueno, pero aquí se las decimos. Así que ese es el contexto. Creo que no tuvo nada de malo que él contara esa anécdota. Él es humano y él puede decir lo que él quiera. O sea, pero eso creo que es lo único malo. Que estén ocupando recursos del Estado para andar promocionando nuevas ideas. El partido político como hacía ARENA, el FMLN, Hitler, Franco y otros más. Y Hugo Chávez también. Creo que esa... Y también Cuba. Esas cosas creo que no deben de ser. Nuevas Ideas tiene un billetazo. Que creo que lo pueden usar perfectamente para ellos financiar estas cosas. No andar usando el aparataje del Estado. Creo yo, pero es usted quien tiene la última palabra. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.